y buenos días con alegría chicos con alegría y con estamos nosotros aquí tranquilos porque hoy empiezan la obra del patio por fin o sea que bueno estamos muy emocionados pero nos habían dicho que era que venían como a las 11 entonces tranquilamente hemos desayunado estábamos aquí de chill yo estaba ahí fuera un poquito dándome los rayitos del sol mañanero talala ya están aquí así que tenemos que quitar todo esto pero vamos a la velocidad del rayo todo ahora tenemos que quitar todo esto porque empiezan así que vamos allá y y y y ¡Suscríbete al canal! Yo le he dicho al chico, digo, yo no sé qué vamos a encontrar aquí Un cementerio de animales, como en la película ¡Ay, Dios mío! Yo no sé, ¿os imagináis? Que han enterrado un cuerpo Con los noveleros que somos nosotros y los peliculeros Nos podemos esperar cualquier cosa, pero en serio Es que debajo de estas maderas puede haber cualquier cosa O sea, cualquier cosa, de verdad Porque eso es hueco Bueno, voy a seguir ayudando ¡Ah, qué calor! ¡Suscríbete al canal! ¡Dónde está el canal! ¡Feliz yo! 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 Bueno resulta que esto es como el programa este de el programa este de las obras en la casa de los hermanos porque ahora resulta que tienen que echar el concreto porque hay demasiado hay un agujero ahí no lo van a querer cobrar más él sabía lo que había ahí le dijimos que era hueco quien te ha dicho pero eso no nos lo podían haber dicho antes sabes o sea él lo sabía pues yo lo siento pero nosotros le dijimos miro esto que es hueco hueco ya sabían que era hueco y ahora que si hay no entra camión de que si ahora no sé qué hay que hacer la mano bueno avanzamos con el día chicos o sea bueno con el día es que ya pues son casi las dos pero voy a contar la mañana grabé un vídeo me fui al vivero volví no sé grabado porque no he llevado la cámara la dejé aquí pensando que que brad iba a grabar al quito de la obra pero resulta que se ha puesto con con trabajo y no al lado tiempo y es que no pensábamos que iban a ser tan rápidos en ya quitar casi todo el suelo así que mira si van o sea ha metido hasta el coche dentro y el suelo le tienen que echar bueno ahora os contamos pero madre mía eso está menos mal que lo hemos quitado porque esta parte de aquí están bien porque tiene como como veis como que tiene la la de esto el concreto pero en este lado de aquí no entonces os podéis imaginar tú eso lo que tendrá ahí dentro madre mía total que se va a ir el chico va a tirar está ahora tirando madera se ha metido el coche hasta aquí dentro hasta el garaje hasta el jardín yo sinceramente temo por el césped pero bueno ya está uy madre mía qué es y ahora el chico va a ir a tirar las maderas que de verdad madre mía como estaba esto como estaba esto te pinchas con eso y vamos lo mejor lo mejor que vamos a hacer desde luego que sí porque esto estaba ya fatal esto estaba ya fatal lo que pasa es que bueno por por esto se va a alargar un poquito más la obra bueno hasta el viernes nos han dicho en vez en un dos días pues va a ser en cuatro porque el martes no cuatro jueves viernes cuatro días pero bueno no pasa nada tampoco bueno ya total sí pues lo que va muy rápido desde luego no sé vamos a ver este solo va a estar el chico este solo va a traer a alguien más después el tema qué el tema es que madre mía es que os digo esto que miedo que están más de esto mira sobre todo el filito este de aquí mira cómo estaba ya o sea es que estaba fatal esta parte de aquí bien porque tiene concreto porque si veis esto todo es de concreto de cemento que yo ya me acostumbro a decir concreto porque aquí dicen concreto pero en españa cemento todo esto es de cemento pero de aquí para allá no entonces no contaban con que esto fuese o sea el chico nos dijo si esto va a ser así y esta parte seguro que es tierra porque normalmente lo hacen así porque es la estructura de la pero este no entonces mira todo el hueco que que hay o sea de profundo entonces tienen que venir con piedras y traer piedras y llenarlo todo esto de piedras antes de echarla antes de echar lo que es en la tierra luego va con tierra y después ya lo van no van esto pero claro tienen que hacer tiene que ser así así que bueno pues así es lo que es lo que hay es lo que hay lo que es que esto estaba ya madre mía madre mía está ahí en mí pero bueno como se dice confiemos en el proceso tu pelusa no puede salir para afuera a ver si te va a picar mucho es que eso porque aquí la verdad que no como no tenemos el lago pegado pero si no eso es un nido de serpientes que vamos que vamos que vamos de hecho es un nido de sapos porque yo cuando me pongo ahí se escuchan con los sapitos ahí debajo por la noche que se ven meter entre las grietas así que le hemos quitado su hogar a los pobres vamos a hacer y creo que va a llover esa nube trae agüita y el haya hoy tiene un mito cuando sale salga del colegio tiene un tiene un reunión y esperando yo mi paquetito de lululemon a tener sofá vamos a abrirlo vamos a hacer nada que la ya tiene un una reunión con el equipo de fútbol creo que se quiere apuntar al fútbol este año el equipo de fútbol del instituto creo que es entonces tiene a las tres y pues no viene en autobús así que hay luego encima tiene mitin y ahí sale a las cuatro así que me han dicho que la recoja a las cuatro así que dije no que había hecho el pedido el lululemon de una riñonera una riñonera negra por menos mal que cogido este tamaño porque se suponía que era de tamaño pequeño yo pensaba que era todavía un poquito más pequeño el tamaño es perfecto más pequeña verdad no pero es este muy chula negra básica básica o sea es que quería una súper al gimnasio básiquita pero esta marca me encanta y después han sacado un bolsito así con tipo todo te va y ya sabéis mi tema con todo te va y con este tipo de bolsitos así que digo para entre semana y así tener un bolsito no tan sino como más deportivo por así decirlo porque me encanta la bolsa que tengo de leopardo así de animal print que tengo pero no me pega con todo entonces me he cogido esta qué pienso porque era como una bolsa que habían sacado ahora para la vuelta del polio me da la sensación de que la ya se pueda diseñar de ella pero no sabía dar pero le va a gustar qué chicas qué chicas qué chicas bueno qué para la playa, para todo, a ver, ahora voy a enseñar cómo me queda, no sé si aquí estoy a contrar, estoy a contrarre, tal vez sí. Pasa que ahora está sin nada dentro y como que está muy, la cosa es que quede como más así, total, que así es, oye, por cierto, este es el peto que os me enseñé, o no os lo he enseñado, ah, que me pedí este vaquero, os dije que había también que me había pedido, que me había pedido un peto vaquero en Free People, pues este es, tenía muchísimas ganas de tener un petito vaquero, y me encanta porque es como así remangadito, pero por detrás no es como muy corto, porque hay otros como que quedan así, como que son demasiado cortos, y este es más alargadito y que tiene la costurita esta por debajo, pues al más bajo todavía, entonces me parece súper mono, me encanta, me encanta y lo cómodo que es, lo cómodo que es, bueno, pues esta es la bolsa, chicos, así es la bolsita, queda muy guay, muy chula. ¡Listo! ¡Piiiis! Voy a seguir, que tengo mucho que hacer hoy. ¡Y tengo un hambre! ¿Qué hambre tengo? ¿Es de chilaquiles? ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Ay, sí! Quiero chilaquiles, quiero chilaquiles, dame chicali, chilaquiles, a tu marido es como más ricos están, marido. Yami, yami. Bueno, chicos, aquí estaría... No quiero ni mirar para allá. Oh my goodness. Aquí estaría la comidita de hoy. Vamos a comer chilaquiles rojos, a mi manera, ¿eh? Pero está delicioso, la verdad. Son los nachitos con pollito, la salsa especial, aguacate y huevito y cilantro. ¡Qué pinta! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Mente está ahí! ¡Y mi barriga está! ¡Mente está! ¡Dios mío! ¡Con barriga llena! ¡O sea, me dice la ya... Que la tengo que recoger a las cuatro. Me dice, a las cuatro, porque el mitin era de tres a cuatro. Y ahora me dice, ya ha terminado, tres y trece. Ya ha terminado. O sea, el mitin ha durado diez minutos. Ya he dicho, pues te vas a tener que esperar a que yo termine de comer y vaya. Y sigue. Lo bueno es que si lo hago rápido, está cubierto. Que puede... De cuando. ¿Tú me estás ahí? A ver, con la mitad. ¿Si lo hago tenedor bien? No. ¿Está doblada la cámara o qué? ¡Uf! Microinfarto, que por un momento he pensado que no estaba el audio puesto. Estaba el... Estaba el cámara lenta. Estaba el cámara lenta. Sí, por favor. Dios mío. Pues nada, chicos, que no os contáis. ¿Eh? No, ya veis el plan. ¿Ya veis el plan? Que no os contáis. No, estoy simpático ahí mismo. Bueno, si terminan el viernes, ni tan mal. Bueno. Madre mía, muchas cosas más ricas. Ahora os voy a decir una cosa. Esto va a comerse una vez a la semana, si acaso. Como mucho. Mucho es. Pero... Hombre, a ver, no le voy a dar a los nachos. A veces son de maíz. No, no. No, el tema es... Lo que voy a decir es que en México coméis mucho estas cositas así todos los días. Tenéis el estómago a prueba de bombas. La salsa lleva tomate, tomatillo, chile serrano, cebolla, ajo, cilantro, o sea... Todas las verduras. ¿Es que están? Un huevito y un poquito de pollo y... Sí. El guacate, o sea que... El plato es espectacular, ¿no? Sí. Pero fuerte. Vamos a comer. Hoy está el muchacho tirando arena. Voy a hacer un café. Y voy a hacer un cafecito aquí. Voy a hacer cafecito para llevar. Aquí lo voy a... Pero frío. Aquí lo voy a hacer a Fran y aquí me voy a hacer yo. Este es el de Conway. Ahora voy a coger el otro. Este es el que tenemos. Este es el de Naya. Voy a coger el rostro que está en el otro lado. Este. Es que el otro tiene vainilla y el de Starbucks y es el que le gusta alante. Aquí hay el hielo. Y aquí hay el hielo. Y aquí hay el hielo. Ah, el de la tarde le voy a echar un poquito de vainilla. El otro día leche me acostumbra tanto a no tomar leche en el café que el otro día leche. O sea, no leche ya, es azúcar. Que el otro día leche. Tú no lo quieres con leche, ¿verdad? No. ¿Qué café hay en eso? El que compramos nuestro. No sé. Porque ese es el otro día de Naya. Ya, ya lo sé. Eso les estaba diciendo que el otro día de Naya. Que cualquiera le quita. Cualquiera le quita la rostro. Cualquiera. Cualquiera. ¿Qué te ha puesto al? Al tuyo, no. Al tuyo, no. A ver si ponle un poco de sal y la. Ponle, quita el tece. Yo lo voy a probar. Yo le hechao... Para la mía. Este. Yo le hechao... ¿Qué le has echado tú? Nada, leche. Uy, qué leche. Ya, es que ese te va a poner un poco de leche. Voy a probarlo así. Uy, se está congelado. Uy, como ya me... Está bueno. Sabe... Sabe como tostado. ¿Qué tiene el café? Blanc. Roast. Como tostado... A ver, quiero traer un poquito más. Sí, he en tostado... Tostado. Está muy rico. Sí, sí. Y no tiene... Es sin azúcar. Sin endulzar. Sabe rico. Sí. Pero me sabe como tostado. Como a tostado. Como a tostado. No puedo decir. Bueno, ven. Nos tenemos que ir. Me va a huir a la pera. Bueno, se va a la camina. No creo que necesite nada, ¿no? Este hombre. Digo, el tema. Dices que está el haya. Que cualquier cosa sí necesitan. No, no, no. Y para mí, ya saca un helado. Por la cara. Ha sacado por la cara un helado. Y digo que ha sacado por la cara porque resulta que nos íbamos ya, pero sus amigos se han puesto intensos. Y como a intensos no les gana nadie, pues al final nos hemos pasado con los amigos a tomarse un helado. Es una tentación, ¿eh? Dios mío, cansino. Yo lo paso fatal. Joder. Tú lo pasas fatal y no cogerlo, ¿no? Dices. Yo toco ahí todo. Además, esos helados son buenísimos. Es una heladría italiana que está tremendo. Sí. Bueno, vamos ahora a coger algunas cositas en Bravos para comer. Allá, nada más. Al final hemos... Ah, que no estábamos hablando con vosotros. Estábamos hablando con nuestros amigos. Que íbamos a cenar ensalada, pero al final una cremita. Vamos a cenar. Mejor. La cremita de... Qué rico. Sitake y... Carabacé. Hemos cogido jicama, que se me antojó jicama. Muy bien, está ahí. Súper puesto, súper suelado. Ya estamos en casita. Yo os voy a enseñar. O sea, os vais a quedar alucinando. ¿De cuánto nos ha costado el tomate? O sea, hasta la cajera ha llamado porque dice, tiene que haber un error. Y le ha dicho la chica... No, es que está a cuatro... O tres y pico la libra. La... ¿No? ¿Cómo ha dicho? A cuatro dólares. Medio kilo a cuatro dólares. O sea... Ocho dólares el kilo los tomates, chicos. O sea, ¿me explicais? O sea, ya por vergüenza, pues no lo hemos devuelto. Porque ya estaba la bolsa metida y todo. Pero vaya. O sea, mirad eso. Esto, digo yo, pues aquí sí que hay un salmorequito. El tema es que nunca nos ha costado tan caro. Yo no sé por qué estos. Claro. Exacto. Es que no entiendo. O sea, no sé de dónde coño viene el de Canadá. O sea, es que no son ni de aquí. O sea, ¿me explicas? No que no entiendo, vamos. Uy. Yo qué sé. Bueno, pues esta bolsita. Once dólares. Sí, sí, sí. Ha sido el 10% de la compra. Once dólares. El 10% del precio. Sí, porque la compra nos ha salido 100 dólares. Pues hemos comprado cilantro. Los tomates. Manzanitas de estas verdecitas para William, que a William le gustan las manzanas verdes. Y a mí se me había antojado las manzanas rojas. Así que he comprado manzanitas rojas. Jicama. ¿Qué? Uy, que se me cae. Jicama, que yo no sé si esto... Yo nunca lo había probado hasta que nos hemos mudado aquí. Ni siquiera sé si esto hay en España. Y si lo hay, pues nunca me llamó la atención, la verdad. Pero se llama jicama. Y está de rica, con chile y limón. Uf, buenísimo. Dios mío. Pimentitos de estos poblanos. ¿Se llama? Chile poblano. Madre mía. Que ya lo tocas y ya huele. Patatas hemos cogido también. Chile serrano. O chile serrano. Uf, me toca. Por la noche de tomate, ¿no? No, por la noche de tomate. No, por la noche de tomate. Sí serrano es chiquita. Fresitas, que ya sabéis que nos encanta en esta casa. Fresitas. Limones para nuestros desayunos. Que ahora todos los días nos tomamos medio limoncito. Para todo, pero. Bueno, para todo. No, no, para todo. Está claro que para todo, pero sí que es verdad que por las mañanas es lo primero que nos comemos. ¿Un calabacín? Un calabacín. Un calabacín. Champiñoncitos, porque vamos a cenar. A hacer fran una cremita de calabacín. Y la hace con champiñones. Está muy bueno. ¿Y también le echas calabaza? Sí. Es un calabacín. Calabaza. Cualquier verdura que tenga por ahí, te la pongo. Claro. Tomatillos de estos tomatillos, ¿qué le llaman? Tomatillo. Que es así, tomatillo verde. Tomatillo verde. Sí. Que parece que está sin hacer, pero no. Es así, se llama tomatillo. Tomatillo. Y viene así, con esta pielecita por encima. Curioso, ¿verdad? Y pareciera que está verde, pero no. Se come así. Sí. Bueno, se come, se usa. O sea, se usa. Y también una bolsita de aguacates. Y la delfio. Queso blanco. Pepinillos, pepinos chiquitillos. Que nos encanta ponerlos así picaditos y aliñaditos. Ajos. Pimientos naturales así como asaditos. Pimientos asados. Y cuatro botecitos de garbancitos. Esa es la cura, chicos. Y todo ha sido 100 dólares. 101. Y 10 y 11 han sido los tomates. Ah, pero tiene que cosa. Oh, my God. Aguacates. De todos. Pero vamos, no es que valgan aquí siempre esos los tomates, ¿eh? No. Es que no se por qué. Y no nos hemos dado cuenta y nos lo han colado. Y ya estábamos en la caja. Además, yo le he preguntado, como la cajera iba a preguntar. Le ha dicho, perdona, vuelve a venir, o sea, que a otra. Le he preguntado, digo, pasa algo con los tomates. Y me dice, me dice, la chica es que están a cuatro libras. Y yo, ¿cómo? Y claro, la mujer se ha quedado y dice, o sea, a la cajera, ¿eh? En fin. Que os cuento. Por no mirar. Culpa nuestra ha sido, en verdad, por no mirarlo. El único tonto que ha comprado los tomates. Totalmente, vamos. O sea, totalmente. Pero bueno, ya está. Yo creo que voy a hacer un salmolejo con estos tomates. ¿Sabes? Pues va a salir barato el salmolejo, ¿no? Bueno, pero es que menos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Gracias a todos los frutas. Pues sí, la verdad. Porque dice... Te voy a enseñar como alpa, tío. Me va a dar un infartico. Nos va a dar un infartico. Y además, como resulta y acontece que tienen que traer tierra, pues... A ver. Pero así va la cosa. Así va la cosa. Es que, ¿cómo? Sí, no sé. Oh, mira. Misterios de que podemos encontrar aquí cada día. Esto no sé qué es. Perri Lamp. De 1990. Un sello. Mira lo que hemos encontrado. Chicos. Una etiqueta del 99. Del 90. De 1990. O sea... Aquí encontramos algo más. Bueno, cuando levanten esto, seguro que encontramos algo más. Qué bárbaro, chicos. Tesoros escondidos. Tesoritos escondidos. ¿Eso qué es? Mira el año. ¿Pero no para mí? De 1990. Entonces sería de la madera esto, ¿no? Pues parece ese porque pone como que es de la marca de... Ya tocaba cambiarla. Sí. Guárdalo, ¿eh? Que es una reliquia. Pero de ahora te lleva mierda. Hombre, pero está de barrillo. Déjala ahí que yo lo limpio. Qué gracioso. A mí me gustan todas esas cosas anticuadas. Pues mira. Esto es lo que había. Si nos pusiésemos a encarbar, capaz de que encontramos aquí un cementerio o algo. Dios santo. Qué bárbaro. Uy, están los pájaros revolucionados. Pero claro, mirad cómo tenemos todo. Pues esta madera, mira, ¿veis? Esta madera está perfecta. De hecho, si la veis ahí, es que está perfecta. Esta madera. Está sanísima. ¿Veis? Está súper bien. Después de tantos años se ha mantenido. O sea, que esta madera era buena, en verdad. El problema era esta. Mirad cómo estaba. La diferencia, ¿eh? La diferencia. De la madera, mirad. Claro. Toda picada. Toda picada. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? ¿Cómo está? Míramelo. Mira esto. Qué barbaridad. Vamos. Desecha completamente. Completamente desecha. Tan revolucionados, ¿verdad? A ver si puedo pasar por ahí. Si no me hinc una puntilla, porque el problema es que la he nacido. A ver. Es que no quiero pasar por aquí, porque aquí sí que hay puntilla. Me puedo atravesar la pierna perfectamente y me tengo que ir al hospital a ponerme la vacuna del tétano. Mínimo. Madre mía. Qué barbaridad. Pero hay un montón, ¿eh? De terreno. Va a quedar muy bonito. La verdad es que va a quedar muy bonito. Le digo a Fran. El sofá aquí me gusta. Está el atardecer ahí. Estoy pensando que voy a poner. Claro, evidentemente Fran dice que un sofá aquí ni de coña. Pero... Uy, los gatos. Ay, que lo habéis perdido. Pero la verdad... Es que aquí con el atardecer, ¡ah, mira! Qué bonito. El atardecer. Qué gloria, qué bien se está. Dios mío. Creo que vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo el jardín. O sea, lo vamos a gozar. La verdad que sí. Porque es que a mí lo que me gusta también de esta casa es que ves el amanecer y el atardecer. Pero o sea, el amanecer lo ves por ahí y el atardecer por aquí. Como no hay casas justo ni en un lado ni en otro. O sea, digo, altas. O sea, lo ves perfectamente. Es una verdadera pasada. Es que se está increíble. Se está increíble en este patio. O sea, es un patio con mucha luz. ¿Entendéis? No es un patio oscuro ni nada. Que a veces cuando hay casas que tienen árboles grandes, que también es muy bonito. Porque visualmente como que con los árboles. Pero sí que es verdad que te quitan toda esa parte. Entonces te da más sombra. Y a mí que me encanta, sí que esté iluminado. Por eso tiene la casa tanta luz. O sea, me encanta. Me encanta. Ya estoy deseando ver cómo queda. Y luego ya en cuanto terminemos, por la semana que viene posiblemente vayamos a ver lo del tema del jacuzzi. Sobre todo para ver el tema de cómo sería la instalación. Para llamar al electricista y que nos haga la instalación de la luz. Porque nos tiene que hacer la instalación del jacuzzi, claro. Antes de que venga. Entonces, ese es el siguiente paso. Después de que nos pongan el suelo. Así que con un poquito de suerte, si el viernes terminan, por la semana que viene, podemos ir a mirar lo del jacuzzi. Que tengo muchas ganas. Y ya con el jacuzzi, el suelo, todo va a quedar el patio súper bonito. Y así ya luego ya me puedo centrar en ver qué hago en esta parte del césped. La verdad. No sé. Porque tenemos muchísimo terreno. Entonces se puede dar más utilidad. Se puede hacer algo. Ya que no vamos a hacer piscina. Pues por lo menos hacer algo ahí en el césped. Que no quede tan... Claro, no. Aunque me encanta cuando está el césped cortadito y todo así. Y ver tanto verde. Pero también ya sabéis que en mi... En mi carencia de minimalismo. Me gusta ver con cositas. Así que bueno. Hace hoy una temperatura. Sería perfecto para cenar fuera hoy. Y mira, nos está dando el atardecer. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Me encanta. ¿Puede haber algo más bonito que un atardecer? Siento que es una de las cosas más bonitas de la naturaleza. Me encanta un atardecer. El amanecer también, la verdad. Pero el atardecer me gusta más. Yo soy más de atardeceres. Es que me encanta la imagen. Mira qué bonita. Las nubes están pasando a una velocidad. Rapidísimo. Porque hay viento. Un poquito hoy. Vamos a ver a William, que se ha quedado dormido en el coche. Con toda la pena de mi corazón. Porque me encantaría estar aquí. Quedarme aquí. Pero bueno. No pasa nada. Ayer tuve que fumigar, por cierto. Todo fuera. Porque no veis si hay mosquitos con el tema de la lluvia estos días. El lado se ve tan bonito. No te puedes imaginar la temperatura que hace fuera. Tan maravillosa. Tan maravillosa. Por cierto, la receta de la crema de Fran es de la Thermomix. Bueno, sí. Pero le pongo de todo. Ah, le pongo de todo. Yo uso la receta de hacer la crema de calabacín. Pero luego le pongo. La cantidad de calabacín que dice. Pues le pongo de todo. Con esa cantidad. Le meto champiñones, calabacín, tanahoria. Lo que tenga por ahí. Bueno, vamos a continuar. El día con alegría. Mira, chicos. El otro día hice otra vez el salmón. Salmóncito. ¿Veis? Salmóncito ahumado. Podría cortar. Eso también lo refirieron como ochocientos. Dos días, chao. Lo hice el domingo. Lo hice por la noche. Lo hice. Y lo saco. Y martes por la noche. Dos días. Ok, there are eight adults in line for arrive. The line has four fewer children than adults. Wait. How many people? Son cuatro, ¿no? Porque estamos quitando. Bueno, pues así quedó la cremita. Mira qué buena pinta tiene. Yummy, yummy. ¿Veis? Sí, los pepinitos por ahí. Los niños están comiendo pollitos a la plancha con maíz. El daño también con cremita. Muy yummy. ¿Y el salmón para ti? Salmón lo he guardado. ¿Otra vez? Lo he guardado en aceite con el merdo, tío. Otra vez, dice. Uy, qué oscuridad. A ver si se va. Qué oscuridad, chicos. Estamos haciendo una infusión. Porque yo no sé. Nos ha aceptado a Fran y a mí. La cena. Nos ha hinchado como un globo. Vamos, qué raro. O sea, increíble. Ya no sé, se ha fermentado esa verdura en la barra. Estaba buenísimo. Estaba buenísima la crema. Pero... Qué raro. Qué rarísimo. Porque estaba la verdura hecha, que no está cruda. O sea... Está cocina. De manera, hay cosas como... O sea, se está acabando así en trabata. Sí, no entiendo. No entiendo que eso más suave que es eso. O el shiitake. ¿El shiitake qué es? La seta. No, puede ser que sea la seta. Fatal. Yo tengo un dolor. Pero de inflamación. Off. Así que nos estamos haciendo una infusión. Que ya no tomábamos infusión por la noche. Por el tema de no levantarnos y hacer pipí. Se han visto como una luz por ahí. Pero... Hoy es necesario. Hoy es necesario. Uff. Estaba mejor sin luces, la verdad. Así que aquí estamos. Está esto puesto. Sí, 13 está ahí dispuesta a la aventura. Sí, 13. 13. No, no puede salir. No, no. No, pero yo a qué le vas a abrir. Ahora. No puede salir. Pingo. Dispuesta a la aventura, dice. Mira cómo está todo. Mira. ¿Tú te crees que vas a salir ahí? A que te coma un bicho. Por el de pinche pename. Exacto. Lo que te hacía falta. No, no, no vas a salir. Señora. Que le guste a usted la marcha, de alguna manera. Qué pingo es. Qué pinguito es. Si todo bien viene, tendremos ya... Suos nuevos. Eres muy optimista. Si todo bien, he dicho. Ay, chicos, por nada. Que... Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, si lo único que puede pasar es que el clima no nos permita. Pero, chicos, este día de mañana, me dijo que iba a tratar de dejar todo enplanado, ¿no? Siempre te vaya a instalar el día siguiente. Así que... Sí, luego jueves y viene a instalar, ¿no? Pues al jueves, instalar y viene ya a rematar. Puede ser que sí. Pues nada, chicos, que... Hasta aquí el vlog de hoy. Que... Espero que os haya entretenido, que os haga la misma ilusión que nosotros poner el suelo y arreglar el patio. La verdad... Tenemos muchas ganas. ¿De qué te ríes? Que la ilusión que le haga a ellos, no sé. Bueno... No, ver el proceso, ver el proceso. Oye, ellos se alegran mucho por nuestras cosas. Entonces, algo de ilusión por verlo preparado, ¿no? Hombre, tanto como a nosotros, ¿no? Obviamente. Pero sí que se... Que les hace ilusión, hace que hagamos cositas. Ay, ¿qué? Que nada, que gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que os queremos un montón. No olvidéis que en la caquita de información tenéis todas las nuestras redes sociales. Y nuestra tiendecita de Wissoul. Y... Hasta mañana a las 8. Poned la cara que va. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!